Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team y en el día de hoy chicos vamos a hacer las predicciones de los Tots de la Liga, ¿vale? Antes de empezar con las predicciones quiero comentaros dos o tres cosillas La primera es que en el episodio anterior hice dos plantillas y el vídeo se me alargó demasiado así que no voy a hacer de todos los jugadores de los 22 que suelen salir o 22, 23, 24 más o menos, no se sabe nunca cuántos Tots van a salir Deciros que no lo voy a hacer de todos, solo voy a hacer de los que más están sonando de los que más porcentajes tienen para salir Tots, de los que más están por ahí seguros de que vayan a salir Entonces, dicho esto, también las medias y los números, las stats, eso son totalmente mentira, ¿vale? Lo que yo he puesto es una predicción, claramente, puede que me equivoque, puede que no Pero bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, como estáis viendo es la formación 4-3-3 De delanteros tenemos a Cristiano Ronaldo, seguramente va a salir Tots porque es el jugador referente del Real Madrid Está haciendo una temporada pues no muy destacable Pero es un jugador que al Madrid sí que le hace muchísima, muchísima falta, muchísimo apoyo Así que bueno, los Tots, los de EA no se suelen fijar en cartas IFS, en goles, en asistencias ¿Se suelen fijar? Sí, pero no mucho, o sea, se fijan un poco También se fijan en la vida real, en lo que aporta para el equipo este jugador Así que Cristiano Ronaldo aporta muchísimo para el Real Madrid De delantero centro tenemos a Luis Suárez Este por números está claro que va a salir sí o sí Porque es casi el pichichi de la Liga, de la Champions Bueno, es el mejor delantero centro del mundo al día de hoy Así que bueno, Luis Suárez seguramente vaya a salir Está haciendo una temporada bastante buena En números propios con el Barcelona Pues ahí están, pues bueno, como está el Barcelona al día de hoy Está un poco mal, está un poco irregular, pero bueno De extremo derecho tenemos a Leo Messi, al mejor jugador del mundo Está claro que va a salir sí o sí Porque es el jugador referente del Barcelona Así que bueno, les leo estos tres de arriba Leo Messi, Luis Suárez y Cristiano Está claro que van a salir sí o sí También está por Ayn Neymar, pero bueno, nunca se sabe Así que bueno, yo pongo los que pienso que van a salir, en mi opinión En los mediocentros tenemos puesto a Kroos La verdad es que Kroos tiene un apoyo para el Madrid bastante bueno Asistencias, siempre que aparece en juego Pues el Madrid es totalmente diferente con él en juego Bueno, Kroos se merece estar el tos sí o sí De otro tos tenemos a uno que sorprende este año Que es Casemiro Casemiro, este sí que tiene varios ifs Es el salvador del Madrid En muchas ocasiones ha salvado el Madrid Es el muro del Madrid en el centro del campo Es prácticamente once inicial para el Real Madrid Y bueno, lo está haciendo bastante, bastante bien Está aprovechando la oportunidad al máximo Casemiro Mete goles, da asistencias Y sobre todo, pues defiende como un toro Así que bueno, tiene muchísimas cartas ifs Así que está claro que Casemiro va a salir sí o sí En el otro mediocentro tenemos puesto a Bruno ¿Por qué tenemos puesto a Bruno? Pues porque en el Villarreal, aunque poca gente O no lo sé sinceramente, yo sinceramente no lo sabía Solo lo que me he informado, ¿vale? Un poquito Que Bruno es un apoyo para el Villarreal Generoso Mete goles, asistencias Hace de todo, defiende Bueno, Bruno es muy bueno Con España también llevaba algunos partídicos Así que bueno, Bruno se merece estar de tos Y eso que todos los años, pues Bruno suele estar Entre estos tos de la liga De lateral izquierdo tenemos puesto a Marcelo Pues otro jugador del Madrid Que sin él sería pues prácticamente el Madrid En esa banda, pues no tendrían a otro Como Marcelo Marcelo la verdad es que es muy bueno Tanto a la hora de atacar Tanto a la hora de defender Perdón, que se me traba la lengua Y bueno, Marcelo la verdad es que está haciendo Una temporada excelente Regatea, hace de todo Así que bueno, Marcelo se merece estar sí o sí de tos En defensa tenemos a los españoles Piqué y Sergio Ramos Piqué se merece estar en defensa sí o sí Porque es el mejor defensa del Barcelona El mejor defensa que ha tenido el Barcelona Y es uno de los mejores del mundo Así que con Piqué poca duda va a haber Porque es uno de los referentes Es el más referente del Madrid El que más, perdón, del Barcelona El que más representa al Barcelona Todo el mundo apoya a Piqué Todo el barcelonismo apoya a Piqué Así que bueno, se merece estar de tos En el otro tenemos al salvador del Madrid Al minuto 90 Tenemos a Sergio Ramos Al odiado por muchos Al teme Temen minuto 90 Que todo el mundo le temen en los corners Así que bueno Sergio Ramos ha salvado al Madrid Este año No sé ni cuántas veces Estoy harto ya de De ver goles suyos de cabeza En el minuto 90 Así que bueno Sergio Ramos es el salvador del Madrid Así que se merece estar sí o sí Porque tiene muchísimos goles Para ser defensa Para ser defensa Tiene bastantes goles Creo que tiene alguna asistencia también Por ahí Una o dos más o menos No lo sé No lo sé Porque yo soy del Barça Así que del Madrid poco sé Así que bueno Sergio Ramos seguramente tendrá su carta tos Sin duda alguna En el lateral derecho Tenemos a Mario Gaspar Al lateral derecho del Villarreal Tenemos aquí a otro jugador del Villarreal La verdad es que Mario Gaspar Es el lateral derecho Que mejor ha tenido el Villarreal O sea Hace de todo Es tanto Es igualito a Marcelo Ataca Defiende Hace de todo Regatea Tiene físico Tiene Bueno que Mario Gaspar Tiene alguna carta Y por ahí Tiene creo que un SBC también Pero corregirme si me equivoco Así que bueno Mario Gaspar va a estar de tos Sí o sí Y bueno En portería tenemos al jugador del Villarreal Aquí tenemos a Sergio Asenjo Que la verdad Este año ha sorprendido muchísimo Este chaval Sergio Asenjo lo está haciendo genial Yo creo que tendrá una media súper súper alta Por eso mismo le he puesto media 90 Porque Sergio Asenjo es un chetado en el FIFA Y en la vida real lo está haciendo genial O sea Está pues Los porteros son los salvadores de los clubes Aunque poca gente les dé importancia a los porteros Pero sin los porteros Los equipos pues no harían prácticamente nada Así que Sergio Asenjo les ha sacado al Villarreal De muchos apuros Con paradones increíbles Con cosas que ningún portero Prácticamente podría hacer Así que bueno Sergio Asenjo se merece estar En el once inicial De los SBCs de la liga Bueno como estáis viendo Este once inicial Solo son del Madrid Y del Y del Barça Y del Villarreal También hay más Está claro que hay muchísimos más Pero ya os he dicho al principio del vídeo Que no pienso subirle todo Porque si no se me alarga el vídeo A 20 minutos Y se me cansa la voz de tanto comentar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Pegar un buen me gusta Porque ayuda bastante Suscribiros al canal Para no perderos El capítulo siguiente Que se hará De la Bundesliga Seguramente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo chavales Adiós